Eh, de hecho, mírame, buenos días amigos, el día de hoy estamos presentando a Sergio Canto, uno de los próximos Ed Mavericks del Mundo Moderno 2.0 Regio. Algo de lo que quieras decir, este, para presentarte. Hola, primero que nada, estoy muy agradecido porque me hayan invitado a este podcast. Este, en segundo lugar, cállate. Ya, yo soy de los diálogos en inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!